Oiga, otra advertencia, está a punto de caerse la pared de una casona ubicada en la calle 40 Norte, en la colonia Santa Bárbara. El sitio marcado con el número 115 está en obra negra, pero una de sus paredes podría caerse hacia la banqueta. Protección Civil ya tiene el reporte y supervisará la zona, sin embargo, tenga muchísimo cuidado al caminar por ahí. Vea las condiciones en las que se encuentra esta pared, ya le decía, de la casona ubicada en la calle 40 Norte, en la colonia Santa Bárbara. ¡Gracias!